¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Aquí de fondo en pantalla podéis ver un gran problema. Vale, no quiero mostrar el nombre del jugador. Simplemente puedes poner un ataque en dinero. De cualquier modo, hay que destacar, y esto es impresionante, si no lo habéis visto ya, que ha completado Caída del Rey solo. Ahí lo podéis ver, Defeated Oryx Alone. Ha terminado con Oryx solo. No sé ni cómo existe esa etiqueta dentro de la página de Raid Report, teniendo en cuenta que no se puede matar solo actualmente. Vale, el máximo daño que le puedes hacer no es ni siquiera un quinto de la salud que tiene y eso haciendo 4 rounds de daño, o sea, hasta alcanzar la furia. Así que es técnicamente imposible. O es un mago, o ha hecho lo que muchos otros han estado haciendo para joder el juego. En cierto modo, porque ten en cuenta, esto no te afecta a ti, no te afecta a ti, pero si por ejemplo compites por la carrera del primero del mundo, o el primero en hacerlo solo, ahora ya estás jodido, porque este man ya lo ha conseguido solo. Esto lo ha hecho haciendo manipulación de las redes, Network Manipulation, que se le llama manipulando redes, para que os hagáis una idea. Aquí tenéis un ejemplo, este es un vídeo de Lucky Tempy destacando gente que estaba haciendo trampas durante la carrera de los primeros del mundo. En directo, además. Si os ha gustado Lucky Tempy, tendréis su canal abajo en la descripción. Como veis, de fondo en pantalla podéis ver que le está causando daño, ilimitadamente, sin hacer nada de nada. Nada de nada. Básicamente usando la manipulación de Network, o sea, manipulando las redes. Esto es algo que Bungie no ha solucionado nunca. Esto, si no me equivoco, de hecho, lleva ocurriendo desde Destiny 1. Bungie no ha hecho nada al respecto. Pero, lógicamente, aquellos que compiten por el primer lugar, los primeros del mundo, se ven afectados por ello. Incluso, aunque no queden primero, las posiciones cuentan. Este hombre quedó en el puesto número 13 de los primeros del mundo, en completar el desafío durante las primeras 24 horas. Va de puesto número 13 su escuadra. Así que si ha usado trucos para completar a Oryx en solo, que es lo más seguro, ¿qué nos hace pensar que no ha hecho lo mismo con esto? De modo que todos los que estuvieron haciendo el desafío durante el día 1 de caída del rey, pues igual quedaron en posición mucho anterior que esta. Hay gente a la que le importa este tipo de cosas. Aquí, de hecho, tenemos un vídeo de Sweet Cycle, que este sí suele competir por todas las primeras del mundo. Ya de hecho, tiene al menos un cinturón de primeros del mundo y probablemente lo conozcáis porque es un crack. Si no, igualmente os dejo su canal en la descripción. Está destacando a otro ejemplo de Network Manipulation, otro ejemplo de manipulación de la red. Esta vez exagerado. Fijaos en la salud del sacerdote de guerra. Ahora, de hecho, lo vais a ver en números. O sea, supongo que no tiene vergüenza el streamer que está grabando esto. Porque es que ahora podréis ver, en cuanto a los números, ahí está, que causó 17 millones de daño. Ahí lo podéis ver. 17 millones. Esto es un ejemplo de Network Manipulación de Redes para aprovecharlo en tu favor. De nuevo, en el PV, pues no te va a importar tanto como en el PVP. Para todos aquellos que compiten por los primeros del mundo, por hacer desafíos en solo y que les importan a las leaderboards. La puntuación, esto definitivamente es un problema. Y Bungie debería hacer algo al respecto. Por ahora, Bungie no ha hecho nada al respecto. Desde Destiny 1 no ha hecho nada al respecto, pero esto ha llamado mucho la atención de la comunidad. No soy el único que está hablando de esto. Estoy hablando de esto ya para hablar también de lo que ocurrió durante el primer día de Caída del Rey. Quería hablar de aquello, de hecho, pero lógicamente estaba haciendo las guías para vosotros. Y hoy que ha ocurrido esto, que de repente este hombre lo ha completado solo. Sí, creo que ya era más que necesario cubrir el tema. Bungie tiene que hacer algo respecto a la manipulación de redes. O al menos decir algo al respecto. Porque hasta ahora está en silencio. Igual dice algo justo después de que publique este vídeo. Y os lo haré saber. Pero por ahora no ha dicho nada. Y creo que es muy importante para esa parte de la comunidad que no es pequeña. Es una gran parte de la comunidad a la que les preocupan estas cosas. Dicho eso, decime vuestra opinión abajo en los comentarios. No os juntéis con esta gente, porque si os pillan haciendo manipulación de redes, casi, casi como hacer trucos, porque técnicamente pueden ver la cantidad de daño causas. Además, igual lo cuentan como trucos si os banean a toda la escuadra. Así que, bueno, vigila esas cosas. Decidme qué opináis sobre esta historia. Suscribíos si no lo estáis. Lógicamente os van a tendré informados en cuanto se desarrolle la historia. Si Bungie responde, lo que sea. Suscribíos si no estáis. ¿Dicho eso? O sí, decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!